Venga Si, pues vamos que va a ir justi cabo la bajada Ya estamos grabando Ya puedo cantar Dale Venga pues Vale vale Mientras no te empotre Que soy empotrador No hay ramitas. Sí, sí, estoy. Me comido el árbol. Sí. No era tonto eso, ¿no? Sí. 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 ¡Qué mal! Muy grande. ¡Madre de Dios! Impresiona, ¿eh? Sí. 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 Ah, qué buena. Qué buena, tío. Me había olvidado de lo buena que es esta zona. Qué flow. Aquí arriba, arriba. ¡Eh! ¡Bueno! Sí parece paloto. Sí. 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 ¡Qué tramo! ¡Joder! ¡Madre de dios esa! La recordaba más tonta, ¿eh? Bueno tú, me has puesto acá en esta lluvia Aquí hay un toco en la izquierda, creo ¿Estoy grabando? Sí ¿Eh? ¡Salto! ¡Oye! ¡Joder! ¡Uah! ¡Uah! ¡Qué rica la bandeja, por dios! ¡Uy! ¡Ey! ¡Buah! No tenía inercia, tío ¡Qué surquico! ¡Esto sí que es ratonero! ¡Definición de ratonero! ¡Oah! ¡Qué buena! Sí, sí, tío ¡Más ahí derrapando, medio cayendo, medio tal! ¡Qué rico, por dios! ¡Aquí, aquí! ¡Surfing! ¡Hostia! Me ha gustado un montón, ¿eh? ¡Casi! Pero claro, cuando venía solo no metía tanta caña o la han arreglado, algo ha pasado, ¿eh? Muy bueno, sí, sí ¿Qué tal el siguiente? ¿También iba? Sí, sí, ah Me he pasado mucho